¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este segundo vlog del Challenge de Islandia, de este camino al triatlón más al norte de todo el planeta, que vamos a intentar aquí en la cadena SER. Os cuento un poco cómo va el tema. Estamos en el sexto entrenamiento de la primera semana que nos ha puesto Dani de Personal Running, y bueno, de momento la cosa va más o menos bien. Ha sido tranquila, hemos hecho pruebas de 5 kilómetros corriendo a tope, hemos hecho pruebas de 400 metros nadando a tope, y hoy nos tocan hacer 15 kilómetros en bici a tope. Entonces, bueno, vamos a salir de Madrid, como podéis ver, pues pura llanura manchera. Está muy bien, porque es una especie de túnel de viento de ciclista amateur, porque pega mucho el viento, no hay curvas, no hay coches, como podéis ver, y se puede entrenar bien y ver un poco cómo estás. Hoy de paso vamos a estrenar la bici con la que vamos a intentar acabar el Challenge de Islandia, el triatlón más al norte de todo el mundo. Y bueno, como podéis ver, es una bici que cambia un poquito, no es una bici de carretera y eso, es una bici de triatlón, y bueno, como es la primera vez, os he preferido venir a un sitio sin coches ni nada para hacerme un poco y no liarla mucho. Veis que el manillar cambia, hay unos con una bici de carretera, es un poco más agresivo, más diferente, y para que os hagáis una idea, más o menos, es como si estuvieses todo el rato buscando la última cacerola del cajón o del armario, y hay que echar para adelante así como si no hubiera final. Entonces, bueno, cambia un poco y hay que hacerse a ella, os iré contando cómo va la cosa. Bueno, aquí estamos aquí con la bicicleta, la Blade de MMR, que van a usar en un desafío por ahí, un coleguita que tengo, y bueno, la bici la verdad que está muy, muy bien, muy agresiva, quizás más agresiva que una bici de triatlón puro, pero también más rápida por eso, ¿no? Y lo bueno es que es muy rígida, eso sí que se nota cuando la pruebas ya de salida. Estamos aquí en Perú, así que un abrazo fuerte, que nosotros también nos tenemos que ir a marcha acá. ¡Hasta luego! Esta es un poco la postura que hay que llevar en una bicicleta de triatlón, que es, pues, el codo tiene que hacerte un ángulo recto, y bueno, echado para adelante, pues, y van los cambios, tienes que tener por lo menos un poquito de, digamos, de flexibilidad para poder llegar a ellos con comodidad. Como os he dicho antes, es un poco más... más difícil de llevar, pero es verdad que tienes mucha menos resistencia al viento, y eso se nota porque yo creo que me ganarás uno o dos kilómetros por hora. Se nota, hermano, que vamos a dar despacio, pues, pues, entonces. Gracias. 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 Gracias.